Hola que tal, soy Bloyd, bienvenidos a todo y a todos el día de hoy, y hoy señoras y señores nuevamente tenemos aquí un nuevo episodio de Batman Arkham Origins en el cual en el último episodio nos quedamos en una persecución como tal bueno es una persecución pero no ir corriendo uno tras de otro sino que estamos en búsqueda del Joker que se encuentra en lo alto de este edificio y que quedan bastantes plantas o pisos aún que subir así que estamos en ello, conseguimos en el último episodio aunque no se vea ahora los guantes eléctricos de electrocutor porque se murió básicamente bueno se murió, más bien lo asesinó el Joker así que luego se los quitamos ¿qué es esto loco? estas bombas están programadas para el 31 de diciembre debería poder desactivarlas con el secuenciador criptográfico vale, vamos a probar feliz año, ahí está desactivado ¿o no? señores, 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 señores no, 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 no ¿atravesar la ventana qué? fuera de aquí ¿va a explotar? pues sí ¿y este helicóptero de quién es? aquí es el de las noticias sí ¿qué? ¿qué? ¿vamos? no, ¿qué? quieto quieto tú también no ah, qué fallo ahí para perfecto toma ahí está ahí está, señores los guantes eléctricos quieto ¿ya está? aquí quedan más para, loco es falso a veces pero si le estoy dando al botón de bien bien perfecto ¿a dónde ibas, máquina? toma ahí está no ahora sí por favor que no vengan más enemigos si no se me complica bien bien y bien estoy a nada de vida boh menos mal estaba literalmente a un golpe lo hemos hecho uff con lo justo más justo no pudo haber sido no me lo creo ok, señores ya estamos de vuelta menos mal que se quedó justo aquí arriba la verdad y no tuve que repetir el combate así que bastante bien continuamos ya hacía bastante ese episodio que no se crasheaba la verdad así que ni tan mal espérate desestabilicen un poco los FPS y ahora continuamos la explosión del ciudad gótica royal en las noticias los huéspedes están a salvo no no lo están señor está bien su voz estoy bien Alfred he tratado antes con psicópatas pero esto el hotel está lleno de gente muerta de formas que señor le recomiendo que llame al capitán Gordon podría ser un valioso aliado no necesito aliados yo soy Batman y no necesito aliados ¿quiénes son? ah el Joker The Joker The Joker y nos vamos por la puerta uff otra vez y me volvió a crashear hemos vuelto señores no sé qué está pasando pero ya hemos tenido dos fallos en menos de cinco minutos tenía la emboscada perfecta preparada para ti y estos idiotas me la arruinaron eh bueno no voy a improvisar ya me cansa esto de no hacer nada ¿cuándo podremos matar al murciélago? tenemos dos allí y están todos muy juntos la verdad vale por lo menos y debería matar a este también no loco what pero justo te dan la vuelta ahí qué mala suerte loco para si no le di tantas veces Batman ¿eres tonto? vale uno muerto vete Batman por favor vete de aquí vamos vamos uff troleada esta loco troleada troleada absoluta vale uno muerto what vale vamos a meternos aquí ya que no podemos ir por arriba pero no tengo no tengo salud prácticamente señores estamos bastante jodidos la verdad vale los otros dos están lejos a este lo podría matar siempre y cuando se dé la vuelta uff no voy a poder no voy a poder aquí tengo que volver aquí a ver si se mueve ese vale ahora podría hacerlo no me está viendo ¿no? necesito a todos ahí hay uno ahí hay uno ahí está el otro lo siento lo siento no loco what justo se da la vuelta tú tengo que mejorar algo que me permita hacer la eliminación silenciosa más rápido loco o sea es que es muy lento muy lento a ver si tengo tengo algo que pueda mejorar depredador depredador invisible depredador invisible es por aquí desinfección silenciosa sí esto tengo que desbloquearlo pero claro para desbloquear eso primero necesito esto de aquí que tengo que seguir progresando en la historia vale uno menos otro también nos lo vamos a arrullar un poco más pero salta loco otra más no me encontró vale doy la vuelta ayúdenme quieto bien ¿dónde están los otros? pero pero si le di el oh de verdad Batman loco si le había dado tú me oye alguien al esto silencioso sube 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 para ver si viene para acá viene o no viene ahora se da la vuelta vale uno más ¿qué es? oh de verdad no quieren terminar así no para trabajar miren bien lo que te hizo a este se lo devolveremos por tuplicado A ver si se mueve, loco. Ahora es mi momento. Eliminación silenciosa y solo me queda el último que está ahí. Bien. Perfecto. Vengo aquí. Y listo. Bien, es que era facilísimo, loco. Pero claro, antes me juntaron tres o cuatro. Que me dejaron con un colador, un baticolador. Ok. ¿Dónde tengo que ir exactamente ahora? ¿Qué lo sabe? ¿Por acá? ¿What? ¿Cómo desactivo eso, loco? ¿Con esto? No. Bueno, pues nada, Batman. Comete todas las minas que quieras, loco. Cometelas todas. No dejes ninguna. Tú tranquilo. No me lo puedo poner otra vez, se vuelve a crashear. Bien, señores. Ya hemos vuelto. Vámonos. Se me crasheó una vez extra, aunque no lo voy a poner. Así que reinicié el PC y veremos ahora qué tal va. Espérate que no sé dónde tengo que ir ahora. Vale, pues justo al lado de acá. El hotel está lleno de gente muerta, de formas que... Señor, le recomiendo que llame al Capitán Gordon. Podría ser un valioso aliado. No necesito aliados. Es un poco raro porque no sé dónde... Dónde se guardó la partida. La verdad. A ver. ¿Dónde estamos? Ah, vale, pero... Vale, 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 vale. Ya se guardó más atrás, pero se puede. Se puede ir. Tenemos que ir por el ascensor, señores. Por el ascensor que está justo aquí a la derecha. Espérate que pica el cuello un momento. Vale. No sé qué pasó. Llevamos una racha súper buena de que no se crasheaba. Y de repente... Veinte crasheos seguidos, claro que sí. Y otro más. Efectivamente. Bien, señores, estamos de vuelta. A ver si ahora va mejor, loco. Ah, que no es por aquí tampoco. Ah, no, sí es por aquí. Vale, simplemente que tengo que hacer esto. A ver. Se me ha crasheado ya un par de veces, la verdad. Y espero que ahora vaya bien. Amerizaje, librazaje. Lianosaje, librazaje. Libranos. Libranos. ¿Cuál es ahora la...? Sin se yek, ameri yek, llanos yek. Amerizaje, llanosaje. Libranos. Libranos. Ah, no. Sin señas. ¿Cuál es loco? Libranos. Ya no, tampoco. Bueno, espérate que ahora no puedo encontrar la señal. Lo que me faltaba. Libranos. Libranos. Sincesaje. Amerizaje. A ver si eso ya lo había puesto hace media hora. Bueno. Nos vamos al penthouse. A ver, por favor, que ahora no crashe. Tengo que reiniciar el PC y todo, loco. ¿Qué problema había? ¿Lein? El murciélago va abajo. Dios. 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 Qué lindo que vas a caer. Y justo a tiempo. Es mío, payaso. Ah, ah. No lo olvides. Me diste tu palabra. Solamente tienes un minuto. ¿Ese hombre no sabe lo que son los modales? ¿Ya ves? Es tradición en mi casa que cada uno abra un regalo en Nochebuena. Ah, ¿qué te parece? Este. Pero mira cómo ven. ¿A cuánta gente acabas de matar? A nadie. Creo. Y fue una insignificancia. Una obra que me tapaba las vistas. Pero este no. Ojo. Que te calles. Llevo mucho esperando este momento. Con tu muerte encontraré la paz. Dios. Que quería partir la espalda, loco. Como... Como Hulk lo hizo con Wolverine en un cómic. ¿Era así o no? O lo hizo por la mitad. No recuerdo muy bien, la verdad. Vale. Estamos contra me, señores. Toma. Perfecto. ¿Qué le pasa? Ah. Este sí es Vayne. Claro. Es que como estaba con la capucha esa. Vayne con veneno. Dios. La que me acaba de pegar, loco. Vale. Ahora en otro momento. ¿Qué acabo de hacer? Uno menos. Uno. Dos. Tres. Vale. Vamos. Perfecto. Otro. Ahí está. Uno. Dos. No. Cuidado. Uno. Dos. No, 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 no. Suelta. Ah. Era el botón de contraataque ahí. Vale. Fallo mío. Vamos. Tres. Bueno. Para abajo otra vez. Señor, no pienso quedarme viendo cómo se mata. Llamaré a Gordon. Alfred. No. Y el Joker de espectador es increíble Dios Vale 1, 2, 3 Ahora sí Vale Le volvemos a quitar uno de estos Perfecto Fuentes eléctricos 2, 3 Vale 1, 2, 3 Quieto 1, 2, 3 Ah, no puedo ¿Qué acaba de pasar? ¿Grande? No, otra vez se volvió a poner esto No ¿What? ¿Loco? No hay donde huir Me tienen que poner a dos inútiles Me tienen que poner a dos inútiles molestando Increíble Tienen que poner a dos tontos molestando, loco ¿Por qué no los dejan encerrados y ya está? No Tienen que poner a dos tontitos A ver, espérate Si yo pudiese Nada, Batman Bien 1, 2, 3 Vale Ahora sí Paliza, 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 paliza Bien 1, 2, 3 Perfecto Bueno, era la víspera de Navidad Y nada se movía en la casa Ni siquiera Bueno, sí se movía un cielador Por eso se solvería con algunos golpes más en la cabeza Vale, se lo volvió a esquivar Ahora tengo que esquivar ahora Bien Ahora sí Ok No Hay el mío ahí 1, 2, 3 Perfecto Paliza, 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 paliza Grande Perfecto Ahí está Quieto Atrás Vuelve a activarse esto ¿No? Sí Cuidado Bien Perfecto Está What? 1, 2 No Fuck Vale 1, 2 No Suéltame Suéltame, 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 suéltame Bien 1, 2, 3 Perfecto Venga, le pegamos Esto fuera 1 1 No No Ah Vale, bien Fuera Fuera Deja de molestar Deja de molestar, loco Ahora sí ¿No lo pasamos? 1, 2 3 Por si acaso ¿A dónde iba la máquina? Oh, de verdad, ¿otra vez? No, me pego una y muero, eh Me pego una y muero Vale, cinemática Bien, 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 bien ¿Se te terminó el tiempo? Ríndate Repito, ríndate Onde hacemos que ahorro Eso es lo que yo llamo una fiesta Está demasiado caliente Uyes con facilidad ¿Y tú a dónde crees que vas? ¿Qué tengo que hacer ¿A salvar al Joker? Pues sí ¿A dónde ibas? Quieto Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Avanza informativo Soy quien intenta asesinarte Esos hombres Serán Muy Muy Pero muy Malos Hicieron cosas que no debería saber Se merecía la muerte Igual Que Yo ¡Alto! No te muevas, friki Creo que habla contigo A ver si divino Escapó Llévenlo a Blackgate ¿A dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Quién? El murciélago Tu compañero ¡Mi compañero! ¿Quién más saltaría de un edificio para salvarte el culo? Escuche, oficial Eso me estaba preguntando yo mismo Bienvenido a Blackgate Haremos un estudio psiquiátrico rápido Buen día, eh La policía Siempre atacando a los indefensos Déjame que te digan ¿Tuviste alguna vez Un mal día? ¿Y a qué te refieres con eso? Debería saberlo mejor que nadie No hay nada más cruel Que la memoria Los tiros se clavan como dardos Colándose de pronto Aullando y gritando en la sinapsis Ineludibles Implacables No son amigables Sin poder buscar consuelo en la demencia Y al fin Encuentras a alguien Que cambia tu vida ¿Qué? 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 Y sientes que de algún modo Ya no te conoces Es curioso Cómo un encuentro Puede arrancarte fragmentos del pasado Deformar los recuerdos Y la personalidad Hasta poner en entredicho Tu mera identidad Y al percatarte De la necedad De cuánto vives La risa Reverbera en las paredes De tu propia Paciedad Ok Voy a necesitar más detalles ¿Por qué no pasamos a asociar palabras? Suena muy apetecible Aceptación Un tanto trillado ¿No te parece? Mire Solo intento ayudar Probemos de nuevo Aceptación Mi etapa favorita Conoce a Kubler-Ross Ok Sí Mejor que la mayoría Ah, sí ¿Qué hay de La familia? Huevos revueltos Ok Una más Necesito que me responda en serio esta vez Destino Quieres oír algo gracioso Siempre lo vi como algo malvado Predeterminado No por un poder divino Sino por la propia naturaleza humana Pero hoy Todo ha cambiado Todo ha cambiado ¿Has tenido alguna vez La sensación De que toda tu vida Te lleva hacia un Momento? ¿Es así como se siente? Ahora sí Me doy cuenta De que detrás De todas las batallas Los malos días La brutalidad Estaba actuando La mano Del destino ¿Lo ve De un modo diferente? Sin duda Ahora lo entiendo No hay encuentros casuales Todo estaba previsto Todo me llevó A quien conocí Hoy ¿Conoció A alguien especial? Sí Y podría decirse Que lo cambió Todo ¿Todo? Sin duda ¿Te das cuenta De la vileza Del mundo En el que vivimos? De lo lamentable Que es atravesar Tanta petunia En soledad Es una lástima ¿Verdad? Claro ¡Claro! ¿Me entiendes? Ahora en medio De una multitud Estás tan solo Que puedes patear Romper Auchar Desde el hondo De tus pulmones Y a nadie le importa Es como si no existieras Siento A veces Me he sentido Atrapado En un camino Que no va a ninguna parte Partido en el vacío Pero ahora Ahora Siente que tiene Alguien A su lado Para compartir Con usted Su travesía Que locura es esta Señores ¿Y cómo se siente Ahora? Siento Como Como si alguien Me hubiera quitado El tapón De mi mundo Y me fuera Arrastrado Por el desagüe Hacia otro Totalmente nuevo Ha sido realmente Excitante Estoy seguro Que no sabes De lo que te hablo Tal vez Sí ¿Quiere contarme Algo más De lo que le hace Sentido Si me entiendes ¿No tienes miedo De dejarte ir Y caer hasta el fondo? En caída libre Sin usar paracaídas Fue tan instantáneo Sí Sí, lo sé Eso me imaginaba Eh, puedo preguntar ¿Quién es esta persona? Alguien muy 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 especial Pero todavía No conozco Su nombre real Ah Mi nombre es Harleen Harleen Quinzel Un nombre precioso Tus amigos No te llaman Harleen No tengo Muchos amigos Bien Harleen Ya tienes Uno Ojo Harleen Quinzel Señores Lo iba a comentar De hecho Pero Se me adelantaron Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejesjesjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Eso no es necesario El peor de los criminales Espera ¿Por qué haces todo esto? Ah, no, Bruno Tal vez sea algo anticlimático Pero esperaba que al fin quisiera celebrar la noche buena Ahora que el Guasón está en prisión Bain sigue suelto Debo encontrar la señal del rastreador que le puse Hasta usted debe comer Si no hubieras llamado a la policía, ya estaría bajo custodia Yo también hice una promesa A sus padres Ahora no, Alfred Un tipo totalmente chiflado, unos 180 kilos de músculo, hicieron falta 6 agentes para abatirlo Sí, vi el cuerpo en la morgue, increíble Parece que podría ser Bain o uno de sus hombres Si me doy prisa, podré explorar el cuerpo y el informe de la autopsia Bueno, antes de que se baje Hice pruebas en el compuesto que encontró en la acería Parece perfecto para su proyectil globular de contención no letal La granada pegajosa En efecto, la resina ya está preparada En su banco de trabajo Claro, le recomiendo que la pruebe antes en el laboratorio Pero sé que no me hará caso Nunca lo hace Efectivamente, Alfred Señores Aquí vamos a dejar el episodio de hoy No sé cuánto llevaré de capítulo La verdad es que tuve que hacer un montón de cortes Así que nada Nos veremos el próximo día Conocemos Hemos conocido A la futura Harley Quinn El Joker está preso Entre comillas Bain sigue suelto Tenemos que arrastrarlo Hemos conseguido Bueno, o conseguiremos más bien Una granada pegajosa Y poco más El próximo día continuaremos desde este punto Señores Recuerda darle like, comentar, compartir Suscribirte, suscríbete, suscríbete Y nos veremos el próximo día Con más Batman Arkham Origins Un saludo Que estén muy bien Y adiós Chau chau